Buenos días, presentamos la mesa DIVAX, es la mesa electrohidráulica de 5 secciones. Ahora vamos a verificar el peso, ponemos 250 kilos y vamos a ver si la mesa puede funcionar. Hay 12 sacos de 20 kilos y un saco de 10 kilos, totalmente 250 kilos. La mesa tiene tres movimientos electrohidráulicos, augusta de altura, Telen de Lensburg, revés Telen de Lensburg y inclinaciones laterales. Telen de Lensburg y inclinaciones laterales. Bueno, y ahora sacamos los sacos y vamos a presentar otras especificaciones de Lensburg. Ahora verificamos la longitud total de la mesa. Toda la mesa está hecha de acero inoxidable, la base, la columna, la superficie también. Y la superficie es totalmente radiotransparente en todas sus secciones. Todas secciones son hechas de HPL. Mesa está dividida entre 5 secciones. Tenemos cabecera, tenemos sección dorsal con elevador de sección lumbar, sección pelvis y secciones de piernas también divididas. Y como he dicho antes, todas las secciones son radiotransparentes. Ahora las secciones de piernas. Vamos a presentar. Entonces son plazas independientes. Son desmontables. Son de barrios arcutanners. Son abatables. Entonces, tenemos un poco más de 25 grados arriba y aproximadamente 90 grados abajo. Ahora, cabecera, también desmontable, de la misma manera como fricciones de las piernas. Y de arriba abajo tenemos aproximadamente 45 grados. Aquí tenemos sección lumbar dividida y podemos ajustar posición para nefrectomía. Aquí tenemos un control remoto. Para ajustar los movimientos electrohidráulicos. Entonces, aquí tenemos altura. Trendelenburg, Revest Trendelenburg. Inclinaciones laterales. Tenemos un botón cero. Y este botón cero sirve para hacer automático retorno de la mesa a la posición horizontal. Ahora ponemos los cojinos, independientes para cada sección. Son directamente conductivos, antistáticos y, pero sin ninguna postura visible. También tenemos que hacer automáticos. Seguimos los cojinos. Tendremos un botón cero. Ahora, altura máxima de la mesa y altura mínima. Altura máxima tenemos 100 y 8 cm. Y ahora bajamos la mesa. Y tenemos 73 cm. Ahora vamos a ajustar la espalda para hacer una posición fowler. Tenemos 85 grados. Ahí va. Y un poco más de 45-48 grados abajo. Ahora, inclinaciones laterales y inclinaciones Tren d'Elemburg. Tren d'Elemburg. Tren d'Elemburg. 41 grados. 42 grados. 42 grados. 40 grados. 27 grados. y 40 también ahora verificamos inclinaciones laterales tenemos 30, 31 grados un poco más 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 arco anestesia, soporte para el hombro. Aquí tenemos pierneras articuladas, tipo Weppel para ginecología. Podemos ajustar facturas y también inclinaciones. Aquí tenemos soportes para hombros, dos piezas y los mismos accesorios podemos usar como soportes para el hombro. ¡Suscríbete! Y ahora tenemos soportes materiales. Ahora ponemos cinturón para paciente con tirador. Y ahora presentamos el charola para chasis. Podemos poner baja espalda. También va de sección de pedos. ¡Suscríbete!